Yo seré un lugar Y es que anduve ayer Y yo no quiero volver Suena hoy mi guitarra Modelito para ti Quiero que tú sepas Lo que siento yo por ti Tengo tu mirada Aprendida en mi vivir De tu llorar De tu reír Tanto aprendí Y hace tanto tiempo Que quisiera estar En ese lugar En ese lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto Yo te canto Tierra Que dejaste Vuelva en mí A tus mil colores A tu fuerza Y su vivir Canto a tus mujeres A tu alma Y tus sentimientos Esta canción Nació de ti Y aquel amor Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi Se olvidó Sé que al volver Yo sé que al volver Juntos iremos Recordando el ayer Y un tiempo nuevo Verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo Haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar las noches Yo la sé Y de mi Vuelva Cerca de mí Cerca otra vez Como el ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi Se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que al de tiempo Dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Se ve un lugar Yo sé ve un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto No como a mi hogar Yo sé ve un lugar Yo quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que al de tiempo Dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Y andar las calles Gracias.